Continuamos con Mega Manvalet Network 4 RedZub y bueno, porque estoy acá en este lugar, porque una vez tenemos, ¿dónde está?, una vez tenemos Easton, el C es líder, ¿qué podemos hacer?, mierda, ¿qué podemos hacer?, podemos ir a Internet, o Andernet, que es la zona profunda de la red, ¿no ven?, acá los virus son muy hijos de puta, ¿eh?, vamos, muy hijos de puta, a ver, ¿cuánto tengo?, a ver, 18, una mierda, y una positiva, todavía no puedo poner ningún chip bueno, y bueno, seguramente esto, eh, ustedes dirán también por qué, tengo acá en el fondo los chips de las navis, y bueno, eh, aparte de esta lista de reproducción, donde están los videos de Mega Manvalet Network, Network 4 RedZub, también están al lado, creo, eh, una lista de reproducción, donde están los videos de, eh, donde peleo con los navis, Uff, este lugar es muy laberintoso, ¿eh?, Uff, este lugar es muy laberintoso, ¿eh?, ¿Y qué podemos conseguir acá en Internet?, bueno, básicamente acá podemos llegar a conseguir la tarjeta, eh, de Nebula, porque si se acuerdan de unas puertas con forma de, que tienen una caravela, bueno, esas puertas no las podemos abrir si no conseguimos la tarjetita que vamos a conseguir acá, uff, puto laberinto de mierda, además de que acá podemos volver a pelear con Shalman, ¿no?, si, 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 aunque ya lo matamos, podemos volver a pelear, ¿no?, esto, dieron... ah, te entrega lo máximo, pero si hay cosas que nos restan todavía para hacer en este juego, como por ejemplo... ¿Cómo es esto, tío?, conseguir unos programas que nos permiten mover nuestras cosas del Navi Custom. Ponerlas de otro lado, por ejemplo, esta parte que sobra, la puedo llegar a poner acá y así. O sea, las puedo ir rotando. Por eso aún quedan cositas. Además, este lugar, si se nos hubiera tocado pelear con el Sargeman, tendríamos que venir a este lugar. Bien. Hay bastantes cositas que nos pueden ayudar contra el jefe final. La puta madre tío, el jefe final. Mejor le hablamos. Qué flipas de difíciles. Que desde este juego, creo, comenzó eso de poner jefes finales gigantescos. Vamos. El jefe final es gigantesco. A ver, este... Me da bastantes cosas buenas. Ah, este con el chip de Holy Panel, vamos, es la puta polla. Pues ya tengo uno. Acá quería llegar bien. Quieres haber un gatillo. Y bueno, este es de otro juego. Creo que era de Konami. No me acuerdo. Cazador de vampiros. Sí. Shademan. Ahí. Ahí está Shademan. Igualmente, la primera vez que jugamos, si me acuerdo bien, no podemos pelear con Shademan. Directamente lo eliminamos, pero bueno. Sí, tío. Usé la droga. El Dark Chip. Ja, ja. Ja, ja. Descuidas y además me lo cargo con otro Dark Chip. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Descuidas y además me lo cargo con otro Dark Chip. Ja, ja. Ja, Ja, ja. Soy un hijo de puta. Me lo voy a volver a cargar con el Dark Chip. Ja, ja. Ja, ja. Pero vamos, la puta polla, que ya ves ¡Puff! ¡No, mierder! ¡Qué mierder, tío! ¡No! ¿Y eso para qué sirve? A ver ¡Ah! Es para meter más chips en la carpeta No me toques los huevos, tío Este es el código de otro, de los números de la ruleta de Lumberman Pero yo ya los mostré todos en... en el video, creo que 13 ¡Ah! ¡Amigo! Esto lo tenemos que hacer más tarde cuando volvamos a pasarnos el juego Vale, sí, como les dije, este juego es muy rejugable Ya que solo tenemos 3 souls Que son las 3 souls que se pueden conseguir en esta partida Tranquis que igual voy a mostrar a todos los navis Si puedo también muestra los de Blue Moon Que en Blue Moon, a ver si me acuerdo, están En... en... Woodman Eh... Aquaman A ver, ¿cuál más? Metal Mami La puta polla tío Bien, conseguimos de estos chips Flipas, ahora tenemos más espacio Para poner más cosijas ¿Lo ven? Puedo poner esto, pero me va a causar un bug Que flipas ¿Qué puedo debería poner? Esto A ver, algún chip de mierda ¿Cuál misterio debería? Creo que es el de Coleman Y a ver Este Y ahí está Creo que con esto vamos Vamos de perlas Además de que se consigue Vamos La pasta Que flipas Con los enemigos Creo que podemos llegar a farmear Creo que de 3000 a 4000 Así que imagínense A ver Cojones Varias Vamos Nos están dando chips Que flipas Que tanta más vuelta Que tanta más vuelta Que la pinta Quédense Que la pinta Que la pinta ¡Gracias! No. Por acá llegamos ahí. ¡Pus! ¡Primo! ¡¡Uff! ¡Primooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pausa por acá llegué a otra sala si, es por acá, bien ah, mi no, ahí ven pfff, mierda ahí está ah, no ah, no